Foto con Messi de chico, con mis hermanos, bueno esto fue 2011 Copa América en Argentina tuvimos la posibilidad con mis hermanos de ir a sacarnos una foto, siempre fue nuestro ídolo Julián, y si tuvieras que elegir quién es tu ídolo en el fútbol actualmente, tu ídolo en el fútbol, tu jugador favorito Bueno crecimos mirándolo, mirando su fútbol, ver todo lo que luchó por conseguir un título con la selección por conseguir un mundial, todos los momentos que vivió en la selección y bueno ahora poder estar de este lado y poder contribuir en el equipo, ayudarlo Creo que Julián es un destacado por encima de todo, que hizo un partido extraordinario, que no abrió el camino que peleó, que corrió, que se pegó con todo, que generó, creo que fue un jugador importantísimo como lo viene siendo durante todo este mundial Ayudarlo y ser parte de esto es algo único y que nada, que no nos vamos a olvidar nunca Yo no soy de hablar mucho y él tampoco, pero bueno, la relación es muy buena, en el vestuario me toca cambiarme al lado de él, así que nada, es un privilegio Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video